¿Qué onda mi raza bonita? Otro video más que se los hace llegar su querido amigo Fortino Juárez, el raza. Espero que les guste su video aquí desde lo más alto de la capital poblana, la Torre Televisa. Otro video más, ahí para todos mis seguidores. ¡Sigan viendo! Hoy trabajando aquí con el equipo de torreros para subir las líneas. Aquí a la torre, para el evento de Enciende tu Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!